Big boys on the beat Que los dos sabemos lo que queremos Ya no te preocupes por nadie Y dime si tú quieres irte conmigo Chica yo sé que los dos éramos enemigos Pero pa' matar esta cara Nos hicimos más que amigos Tu cara angelica me deja Cuando te veo tú me vuelves loco Mirando tu foto para mí es poco Yo quiero verte y darte todo de mí Déjame hacerte sentir Lo que nadie ha hecho por ti No te limites y no creas Que solo quiero un rato contigo Que yo quiero que tú quieras todo conmigo Así que vámonos que es tarde Ya no demos ningún detalle Que los dos sabemos lo que queremos Ya no te preocupes por nadie Así que vámonos que es tarde Ya no demos ningún detalle Que los dos sabemos lo que queremos Ya no te preocupes por nadie Y dime si tú quieres irte conmigo Chica yo sé que los dos éramos enemigos Pero pa' matar esta cara Nos hicimos más que amigos Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Yo voy, voy, voy Como nadie yo voy a cumplir tus deseos Chica ven aquí que tú te vas con diál, voy Esto sigue que no pare, vámonos pa' allá Al lugar donde nos queremos besar Y cumplir lo que solíamos soñar Chica tú estás loca conmigo Conmigo tú quieres hacerlo prohibido Prohibido como cometer un delito Y si es un delito lo cometo contigo Así que vámonos juntos a hacerlo prohibido Y dime si tú quieres irte conmigo Chica yo sé que los dos éramos enemigos Pero pa' matar esta cara Nos hicimos más que amigos Cada vez que yo te veo No sé lo que me pasa que yo quiero volverte a ver Como nadie yo quiero cumplir tus deseos Yo solo en tus ojos mi reflejo Yo quiero ver Ya no te enrolles más Ya deja ese bobo que no sirve nada Dale y cuéntale que tiene alguien más Que te da el placer que él nunca jamás te dio Que él nunca te dio Él no supo valorar tu cuerpo Angelical y no se dio cuenta que había Alguien más que quería estar contigo Contigo yo quiero hacerlo prohibido Prohibido como cometer un delito Y si es un delito lo cometo contigo Así que vámonos juntos a hacerlo prohibido Así que vámonos que es tarde Día, 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 día al boy Ya no sabemos lo que queremos Dímelo big boys Dime si tú quieres irte conmigo Chica yo sé que los dos éramos enemigos Pero pa' matar esta cara Nos hicimos más que amigos